Gabin, bien hecho. Tienes que esperar a tu primer partido aquí. ¿Te sientes fresa? Sí, la verdad es que me he sentido bien porque llevaba mucho tiempo esperando para este partido. Y bueno, me hacía falta competir y estaba muy bien. ¿Y la gente latina te ha ayudado a aportar esta noche? Sí, por supuesto. Cuando vengo aquí me encanta porque todo el mundo me apoya y es genial. Y Sloane Stephens será tu siguiente oponente. Tiene la gente detrás de ella. ¿Cómo preparas para eso? Como otro partido. Me hace ilusión jugar contra las mejores porque son los mejores partidos y veremos qué pasa.